¿El aloe vera es bueno o es malo? ¿Cómo puedes preparar en tu casa el gel de aloe vera? Es cierto que es útil para las quemaduras, el acné, la psoriasis y las heridas de la piel. Es más, ¿Qué piensan los expertos de beber licuados de aloe vera? ¿Es cierto que sirve para curar el estreñimiento y otras enfermedades? ¿Cuáles son los riesgos de tomar o colocarte aloe vera en el cuerpo? Te tengo excelentes noticias. El aloe vera, también llamado sábila, es una planta maravillosa si la utilizas correctamente. Y es eso lo que te voy a contar en esta charla. Sin embargo, desde el principio tenés que saber esto. Si lo utilizas incorrectamente, el aloe vera puede ser tóxico, puede destruirte el riñón e intoxicarte gravemente, incluso llevarte a la muerte. Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller, médico cardiólogo, y en esta charla te voy a contar todos los beneficios y riesgos del aloe vera. Lo primero, ¿Cómo se prepara el gel y cómo se usa el aloe vera en casa? La mejor forma de utilizarlo es tópico, es decir, aplicarlo directamente sobre la piel quemada con acné, con heridas o simplemente deshidratada. Ya te voy a contar qué dice la evidencia directamente sobre la piel. Sin embargo, hay algunas personas que lo toman. Ya te voy a contar un poquito sobre eso porque la evidencia es un poco más controversial. Para utilizarlo directamente sobre la piel tenés que conocer cómo preparar el gel. Es muy sencillo y lo podés hacer en casa. Fíjate, esta es la planta de aloe vera y esta de acá es su hoja. Tiene como una especie de pinchos laterales. En el centro tiene esto que está dibujado en azul, pero en realidad es incoloro y se llama gel. Sin embargo, el gel está rodeado cuando vos lo cortas. Acá está en marrón por una sustancia que se llama látex. El látex es tóxico y peligroso. Ya te voy a contar cómo retirarlo. Entonces, cómo preparar el gel? Simplemente tenés que tomar las hojas más externas, cortarlas de esta manera y dejarla reposar en un vaso de agua verticalmente de esta manera. Esto permitirá que el látex, ese líquido amarillo marrón que tiene el aloe vera adentro salga de la hoja y quede en el agua 24 horas. Luego vas a retirar la piel, esta parte verde de arriba y luego con una cuchara vas a extraer el gel. Ese gel lo vas a aplicar en la licuadora y lo vas a licuar por sólo dos a tres segundos. Es decir, te tienen que quedar una sustancia viscosa como si fuera un gel que no es lo mismo que si licuas demasiado y te queda agua. Ese aloe vera lo podés congelar y utilizarlo a través de cubitos de hielo en la piel directamente. Ya te voy a contar que sirve para tratar quemaduras y demás. También lo podés refrigerar en un frasco cerrado. Sin embargo, no lo hagas por más de tres a cuatro días, a menos que le agregues, por ejemplo, vitamina C o vitamina E en polvo. Esto te permitirá conservarlo por más tiempo. Algunas personas los licúan incluso un poco más y se lo beben. Ya vamos a hablar de esto. Pero entonces, ¿cuáles son los beneficios y las propiedades de utilizar aloe vera directamente en la piel? Dentro de las propiedades o los beneficios del aloe vera, si te lo aplicaste alguna vez, habrás notado que es calmante, relajante, que produce alivio de las quemaduras principalmente solares. Y algunos estudios muestran en este punto las quemaduras solares, principalmente leves a moderadas, que permitiría una regeneración más rápida de la piel. Es decir, el aloe vera aplicado directamente en la piel en quemaduras podría ser útil para este fin. Respecto al acné, hay pequeños estudios que utilizaron, además de medicamentos especiales para el acné aloe vera en la piel, sobre todo en acné leves a moderados. ¿Sabes lo que mostraban esos estudios? Que aquellos pacientes que ocupaban cremas especiales con medicamentos más aloe vera tenían un mejor tratamiento del acné que utilizando solamente las cremas con medicamentos. Es decir, estos estudios sugerirían que el aloe vera potenciaría los efectos de otros medicamentos para el acné. Fíjate qué interesante. ¿Y sabes por qué es interesante? Porque esta planta es económica, fácil de cultivar, la podés tener en tu casa. Otros usos del aloe vera es en lesiones, por ejemplo, en la psoriasis, que es una enfermedad que lastima la piel, pero también la podés ocupar en las quemaduras pequeñas o luego de afeitarte. Si vos querés aprovechar al máximo su potencia refrescante, te recomiendo que la dejes en la heladera. Y te doy otro consejo. Utiliza las hojas de a una, porque recordá que no te dura más de tres a cuatro días. Vas a ver que rápidamente se oxida, a menos que lo congeles. Algunas personas lo congelen y ocupan los cubitos de hielo por sobre la piel. También sirve para tratar la irritación, la descamación, la deshidratación de la piel. Algunas personas muy raramente pueden tener irritación por el aloe vera. En ese caso, automáticamente deja de utilizarlo. Ahora vamos a la parte más polémica. ¿Es seguro tomar o comer el aloe vera? Hay muchas personas que utilizan el aloe vera licuado y se lo toman en algunas bebidas. Déjame decirte una cosa. En Dr. Veller creemos lo siguiente. Dos cosas. Tenés que separar el látex del gel, es decir, dejarlo por lo menos 24 horas y que salga toda esta parte amarilla marrón. ¿Por qué? Porque el látex es tóxico. ¿Sabías que el látex contiene una sustancia que se llama aloína? Y la aloína puede generar irritación de la mucosa del estómago, generando diarrea, generando disminución de la absorción de medicamentos como anticoagulantes, antiplaquetarios, medicamentos para la diabetes, etcétera. ¿Sabías que el látex del aloe vera puede dañar tu riñón y generar insuficiencia renal e incluso puede llevarte a la muerte? Entonces, primer concepto. En caso de que seas una persona que tome aloe vera, asegúrate de quitarle el látex. Realmente es tóxico y la dosis tóxica es muy pequeña. Yo sé que muchos de ustedes dirán doctor, pero yo tomo hace mucho tiempo y demás. Tené mucho cuidado que lo tomes hace mucho tiempo. No quiere decir que no sea tóxico. Solamente quiere decir que todavía no te intoxicaste. En cambio, esta parte, la parte transparente, la parte del gel que se obtiene con la cuchara, como te conté antes y licuando, parece ser más segura. ¿Y por qué digo parece ser? Porque en doctor Veller, cuando analizamos este tema, no encontramos suficiente evidencia que asegure que ingerir por boca el aloe vera sea seguro. Algunas personas lo utilizan para tratar el estreñimiento porque en teoría tiene propiedades que podrían aumentar el tránsito intestinal. Sin embargo, algunos estudios sugieren que estas prácticas pueden generar calambres estomacales, diarrea, pérdida de potasio, arritmias severas. Entonces, vuestra recomendación es el látex jamás. El gel por boca, evítalo. La mayoría de los beneficios del aloe vera son de uso tópico. Sin embargo, si vos sos una persona que utiliza el gel por vía oral, no lo utilices por mucho tiempo. No lo utilices todos los días, ya que puede ser tóxico. Y dejé para lo último lo más interesante. Algunas personas piensan que podés retrasar el envejecimiento de la piel alrededor de los ojos o las arrugas de la frente y demás con el aloe vera. Lo que se ha mostrado en estudios aplicando los dos, tres, cuatro e incluso cinco veces por día es que el aloe vera puede hidratar y tonificar la piel. Sin embargo, no tiene beneficios para realmente retrasar el envejecimiento o no en los estudios que se han probado. En muchos casos, el aloe vera como componente de otros o de otras sustancias presentes en algunas cremas puede potenciarlas, como por ejemplo en el interesante estudio que te conté sobre el acné. En esos casos utilizaban solamente una vez a la mañana y una vez a la noche. Y en cuestión de cuatro a seis semanas el beneficio había sido notorio. Pero recordá, se utilizaban medicamentos para el acné y el aloe vera lo único que hiciera potenciar sus efectos. Por otro lado, es mi obligación decirte que no debes exponerte demasiado al sol, es decir, no debes quemarte y mucho menos utilizar el aloe vera como protección para exponerte al sol de manera segura. Debes utilizar protectores mayores a 30 como mínimo y si la exposición va a ser prolongada en horarios cercanos al mediodía o en el verano, debe ser una protección de por lo menos 50. Estoy hablando de protectores solares. El aloe vera no te protege, pero sí te aliviará los síntomas si ya tuviste las quemaduras. Te hago entonces un resumen rápido. ¿Aloe vera como gel? Sí, para quemaduras, para heridas, para acné, para psoriasis, para evitar la descamación, para refrescarte, para hidratar la piel. Agregale vitamina C o E para potenciar sus efectos regeneradores y para conservarlos. Por vía oral jamás el látex. La parte amarilla marrón es tóxica. Respecto al gel, no estamos seguros. Nuestra recomendación es preferiblemente no lo consumas. Disponemos de una cantidad de frutas y verduras y alimentos saludables muy variados que sabemos su seguridad. ¿Por qué consumir alimentos que no estamos seguros sobre sus posibles efectos secundarios? Entonces nuestra recomendación no alcanza la evidencia para que lo consumas. Si podés evitarlo, hacelo. Esperamos que esta charla te haya sido útil e informativa. Por último, contanos desde dónde nos seguís. Déjanos en los comentarios. Te mandamos un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo.